El tema de la crisis interna en Red Bull por el caso Christian Horner, jefe del equipo de Fórmula 1, parece estar lejos de terminar luego de que el diario británico The Telegraph informó que la mujer cuya demanda fue desestimada presentará un recurso para pelar en los próximos días. La compañía matriz desestimó el caso el 28 de febrero, justo un día antes del arranque del gran premio de Baren tras una investigación independiente. Red Bull suspendió a la acusadora de Horner alegando falta de veracidad en las pruebas, sin embargo, el medio británico señala que ella está lista para continuar con el proceso y solicitar una nueva revisión del caso.